El deporte siempre ha sido un gran escaparate para la promoción y la publicidad. El Ayuntamiento creó en 2019 el programa Marca Marbella para apoyar a los deportistas a nivel individual y de equipos. Hoy conocemos cómo ha evolucionado este programa y cuáles son sus objetivos de futuro. ¿Qué os llevó a crear en 2019 el programa Marca Marbella que se aprobó en el Pleno de manera unánime? Bueno, principalmente porque los mecanismos de ayuda a los deportistas estaban bastante obsoletos. Había mucho desfase entre la aprobación y el pago. Entonces pusimos en marcha el contrato que se hace para los grandes eventos de patrocinio publicitario, deportivo, lo pusimos en marcha para los deportistas y para los clubes. Al final yo creo que la experiencia ha sido muy positiva. Hemos conseguido dar esa gasolina, esa ayuda, ese patrocinio a los deportistas para que puedan competir a los clubes. Se sigue perfeccionando para que todo vaya aún más rápido, pero estamos ya en casi 22 días desde el inicio del expediente hasta ya la firma del contrato y el pago está en torno a un mes y medio dentro de los márgenes legales. Es una iniciativa que se ha copiado por parte de la Junta de Lucía, por parte de Diputación Provincial y que nos enorgullece, que es parte de aquí. Es la mejor campaña publicitaria que tenemos porque conjuntamente con los eventos la repercusión, el impacto positivo de la ciudad supera netamente con todos los eventos cerca de los 10 millones de euros, con lo cual es importante y sobre todo se traslada la imagen de nuestra ciudad a través de los deportistas locales, a través de su esfuerzo, de su capacidad, de su talento. Y yo creo que es un programa redondo que seguimos avanzando y mejorando y perfeccionando y animando, pero que yo creo que en definitiva estamos muy satisfechos y esperemos que tengan continuidad en el tiempo y para eso se ha creado. A lo largo de estos años, ¿cuántos deportistas, cuántos clubes se han visto beneficiados? Yo creo que estamos en torno a la treintena de deportistas y cerca de 25, 27 clubes se van sumando. Ahora mismo esperemos que se sume el Marbella Paraíso Senior, que se sume también el Club de Atacción Marbella. Se acaba de renovar y sumar el Waterpolo, con lo que estamos en esa treintena de equipos y la idea es llegar a la práctica de equipos de la ciudad que estén con marca Marbella, que tengan ese patrocinio, que tengan esa ayuda y que difunda una imagen positiva de la ciudad que es lo que quiere este programa. ¿Cómo se realiza la selección de esos deportistas, de esos clubes? Porque hay muchos que deben tener, ¿cuáles son los requisitos? A nivel individual tienen que competir a nivel nacional y hay dos modalidades. Una es que patrocinio, que el dinero va directamente al deportista, se tiene que dar de alta, se tiene que facturar, porque los deportistas de alto nivel pueden tener esa capacidad de facturación. Y hay otro segundo nivel, que es el pago, a través de un acuerdo que tenemos con Globalia, de desplazamientos a las diferentes competiciones, lo que hace que el deportista se ahorre una cantidad importante al año. Lo que se hace tanto para deportistas de primer nivel, a que compiten la categoría nacional, como los diferentes clubes, se hace un estudio de impacto mediático, los deportistas y los clubes presentan un dosier, ese dosier se pasa por una empresa externa que valora esos impactos, cuánto valdría esa campaña publicitaria si el ayuntamiento quisiera hacer una campaña publicitaria en los medios donde aparece ese deportista, se hace una evaluación, sale una cantidad y esa cantidad es la que se firma en el contrato y la que se le otorga al deportista y al club para su actividad. La verdad es que hemos firmado con muchos deportistas casi contratos de tres años, con lo cual por el final te da una garantía, una seguridad para los deportistas. Hablamos del deporte donde siempre hay meta a largo plazo y estamos muy contentos y muy satisfechos de ese objetivo marcado y de ese objetivo cumplido. Vamos a hablar de estos deportistas porque hay veteranos, jóvenes, promesas, toda ayuda al final siempre es poca para poder competir tanto a nivel nacional como internacional. Sí, la verdad es que tenemos una gran cantidad de modalidades deportivas en la ciudad, gran cantidad de deportistas a nivel nacional y es un esfuerzo que hace el ayuntamiento, cerca de dos millones de euros en este programa, pero al final yo creo que la repercusión positiva, esos 10 millones de euros, la verdad es que es muy positiva para la ciudad y estamos muy satisfechos del efecto que está creando y del efecto muy positivo para la ciudad de este programa. Se ha creado también una aplicación móvil, ya por título también Marca Marbella, cómo está funcionando y qué ofrece, qué posibilidades. Bueno, la idea era crear una comunidad deportiva, una comunidad de todos los deportistas de la localidad que tuvieran toda la información que se hace, de todas las actividades que se hacen en la localidad, que tuvieran la posibilidad de reservar instalaciones, de pagar instalaciones, de también conocer la situación de todas las instalaciones y tener la ventaja del carnet deportista, esos descuentos que se hacen para los deportistas de la localidad. Bueno, yo creo que al final ya se ha puesto en marcha también para iPhone y para Android Estaba, estamos en torno al objetivo primero de conseguir 4.000 bajadas de la aplicación y el objetivo es que a final de año de 2023 estemos a cerca de 10.000 descargas de la aplicación. Recientemente la delegación de deportes mantenía un encuentro con los clubes, con los deportistas, se hace de manera habitual. ¿Ellos sobre todo qué piden, qué reclaman, qué necesitan? Bueno, yo creo que al final hay que seguir potenciando el Marca Marbella para llegar al 100% de los clubes, estamos ahora mismo en 85-90% de deportistas del club. Y luego también la mejora de las instalaciones, aquí estamos en el pabellón Serrano-Lima, que ha sufrido una remodelación, iluminación, suelo, nuevo marcador, pintura en general, acondicionamiento para el tema de ese equipo de boli que tenemos en Superliga 2. Pero el paso que se está dando, estamos hablando muy bien el paso de mejora de las instalaciones y ahora vamos ya a un nivel de instalaciones importante como la de Nueva Andalucía, la piscina de las chapas, la piscina de Serrano-Lima que se está haciendo ahora mismo, el proyecto del estadio, eso es lo que a los deportistas les tiene más ilusionado, que confían en este equipo de gobierno porque al final vamos consiguiendo metas, los proyectos que nos estamos embarcando no son fáciles, en Nueva Andalucía son cerca de 16 millones de euros que estamos ahí, esperemos que en los próximos días ya esté en la segunda etapa y veamos cómo ese proyecto florece en esa magnífica parcela de Nueva Andalucía y el estadio que está a punto ya de tener una comisión técnica para dar también el pistoletazo de salida. Estamos hablando de grandes deportistas con trayectoria dilatada, con premios, con reconocimientos. ¿Cómo se potencia en Marbella la cantera, el deporte base? Bueno, la verdad es que a través de las diferentes escuelas municipales tenemos muchas disciplinas, tenemos la disciplina también de deporte adaptado, que potencia y que hace que el recambio deportista y el hábito deportivo se inculque en lo más pequeño, que es el objetivo. Tenemos cerca de 3.000 federados en fútbol, con lo cual también eso ayuda a dinamizar y a que esa cantera de fútbol no pare. Hemos unificado también todos los equipos de baloncesto en dos grandes bloques, que es San Pedro y el Barrio Vázquez, 900 niños en un sitio y 400 en otro. O sea, lo que hemos hecho es apoyar a los clubes para que haya unas escuelas deportivas dentro de esos clubes de máximo nivel para intentar que el semillero no caiga. Un ejemplo es el Costa del Boli, que a través de su cantera ha ido subiendo, subiendo, subiendo de categorías para llegar a la segunda edición nacional y al final es el objetivo que tenemos que crear. No crear equipos profesionales sin unos pies de cantera, y eso es el objetivo que se ha marcado en estos cuatro años. También se está trabajando en una cosa histórica, que es la unificación de la cantera del fútbol bajo un mismo proyecto deportivo, basado en la educación en valores, basado en el seguimiento del deportista como formación de esas estructuras de valores que va a tener el niño en su desarrollo. Y yo creo el niño y la niña, y la verdad es que estamos muy contentos y que hay una cantera que nos va a dar mucha alegría en los próximos años con toda seguridad. Los grandes eventos son un reclamo en lo turístico, hay que decir, porque supone la llegada de muchos visitantes y muchas personas que les gusta el deporte. ¿Qué citas vamos a tener este año? Bueno, empezamos en marzo con el Grand Prix de Ginesia Rítmica. Bueno, solamente las rusas se quedan fuera de esa competición, pero hay que decir que tenemos el mayor test de Ginesia Rítmica del mundo en marzo en San Pedro. Vamos a tener después Iron Man en mayo, World Padel Tour, y en medio, en abril, vamos a tener la Copa de Femenina, con una eliminatoria España-México en Puente Romano, que también va a visualizar. Hay una cosa muy importante que han conseguido los eventos deportivos. Finalizaremos el año con la Solven Cup y el Open de España de gol, pero yo creo que es un hecho que se ha roto la estacionalidad. Ahora no hay temporada alta ni baja. Los eventos deportivos han cubierto esos huecos, gracias también a Maravilla Fútbol Center, al de Roldán, esos más de 200 equipos que están en nuestra localidad. Ahora mismo el otro día estábamos con cuatro equipos de la Liga Noruega en Maravilla Fútbol Center, en el Hotel Don Pepe, en el Melilla Puerto Banu, y al final por eso crear que hay empleo. El deporte, esa industria deportiva también la ciudad es pionera, no solamente con el golf, sino ahora con el fútbol, y vamos a intentar en los próximos años desarrollar instalaciones, como puede ser el rugby, para conseguir también que esos deportes que tienen ventanas de invierno, que se trasladan a otra ciudad, pues puedan también venir a Maravilla para hacer su pretemporada de invierno. Al hilo de la creación del programa Marca a Maravilla, salieron a la venta unas zapatillas con el nombre de la ciudad, que no es solamente algo simbólico, porque se ha convertido en todo un éxito. Sí, bueno, las primeras tres mil grandes obsequios de la ciudad, los deportistas de Marca a Maravilla las tienen, y los diferentes clubes que han conseguido objetivos deportivos se los hemos otorgado como un premio, y ahora la marca Roma, la marca española, pues está también en la elaboración de los siguientes pedidos, que ya se podrán comprar online. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso y qué supondrá en los próximos años el programa Marca a Marbella? ¿A qué se tiende? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la segunda línea de Marca a Marbella es conseguir patrocinios de entidades locales, de una mayor cantidad. Hay un grupo de empresas que quieren también, en la última pata del programa, asomarse y participar como partner, como socio del Marca a Marbella, y vamos a tener que en las próximas semanas presentaciones ya de empresas, que ya se van a involucrar en igualar la cantidad que pone el ayuntamiento para ese deportista, para ir ten con ten, y también tener esa responsabilidad social corporativa en su empresa, para trabajar por el deporte. Sabrina, ¿qué ha supuesto para ti formar parte a lo largo de todos estos años, desde el principio del programa Marca a Marbella? Bueno, el programa Marca a Marbella para nosotros como deportistas es un plus a nuestras carreras, es como un impulso que nos lleva a seguir hacia adelante, a seguir creciendo, y como deportista, en mi caso personal, sentirme arropada de que Marbella viene conmigo allá donde vaya, cada viaje, en cada competición, recibir un mensaje de apoyo y de alento, y saber que cuando vuelvo a casa me van a estar recibiendo con los brazos abiertos, eso como deportista para mí es un plus siempre. En la alta competición todo es muy caro, se necesitan muchísimos recursos, y es una lástima que deportistas se puedan quedar por el camino porque no pueden sufragarlo. Totalmente. A día de hoy, por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo acabo de empezar en la senior, lo que supone muchos viajes, porque entro ahora en un ranking en una liga mundial senior, que es verdad que es muy costosa y que si no fuera de Marca a Marbella, y si no fuera de patrocinios como en mi caso Iberdrola, no podríamos hacerla, y sería una pena porque nos dedicamos a esto al fin y al cabo y el no poder avanzar es una piedra en el camino. Entonces Marbella y los patrocinadores, sin ellos no podríamos crecer. Cuando sales fuera, ¿qué opinan de Marbella? ¿Qué supone lo deportivo? Es cierto que tú has conseguido prácticamente de todo, ahora lo vamos a repasar, pero ¿el nombre de Marbella qué supone? El nombre de Marbella que supone. Es verdad que todo el mundo me pregunta, ¿y tú no quieres irte a otro lado? ¿No quieres viajar? ¿No quieres ver? Yo viajo mucho, pero mi casa siempre es Marbella, porque ya no solamente mi entrenador está aquí, mi club está aquí, sino que hay gente de fuera que viene a Marbella. Marbella a nivel karate puede ser, si no el mejor del país e internacional, de los mejores del mundo. Entonces quedarse aquí es evolución segura. Acabas de venir de Chipre, del campeonato europeo, has conseguido el bronce, aunque para ti tiene cierto sabor agredulce, ¿no? Sí, yo siempre soy partidaria de que siempre puedo dar más, de que siempre puedo ser mejor. Entonces valoro mucho la media de bronce, porque no puedo menospreciar mi trabajo y el de mi equipo. Pero es verdad que siempre sueño con el oro, siempre busco el oro y siempre busco la mejor versión de mí mismo. ¿Qué es eso lo que me hace tan especial, tan ambicioso? Te acabas de estrenar, como nos contabas, en el senior. A tus espaldas muchísimos títulos de todo tipo. ¿Cuántos europeos tienes en la liga española también? Tengo ahora mismo detrás 16 oros nacionales, 5 oficiales en el Campeonato de España, tengo campeonato de Europa dos veces, campeonato del mundo, tercera Europa dos veces, subcampeonato de Europa una vez. Tengo muchos títulos detrás que me empujan ahora en la categoría senior, que tengo mucho recorrido y soy partidaria y que me queda mucho por aprender todavía. Es impresionante. ¿Qué retos tienes ahora en esta nueva categoría? Supongo que al principio, bueno, no miedo, pero cierta incertidumbre, porque es un cambio. Claro. Al fin y al cabo son chicas que te sacan 7 años, 5 años, y ese perderle ese respeto, miedo, entre comillas, y ir escalando ranking, porque ahora mismo estoy entre la top 90. Este año, 2023, siendo honesta y con los pies en la tierra, un objetivo real sería meterme entre las 50 mejores y 2024 hacia arriba ir sumando, ir metiéndome cada día más arriba. ¿Qué opinas de tus compañeros que forman parte del programa Marca Marbella, de tus colegas? Al fin y al cabo, pues todos somos deportistas, da igual la disciplina que trabajemos, todos sabemos lo que es entrenar, lo que son los dolores, lo que son lesiones, entonces compartir ambición, da igual el deporte que hagas, pues al fin y al cabo es muy bonito, porque todos luchamos por lo mismo, llevar a Marbella a lo más alto, llevar a Andalucía y España a lo más alto, y evolucionar como deportista. Sandra Sánchez lo ha conseguido prácticamente todo, hasta tiene un Guinness, y dicen que tú vienes de alguna manera a sustituirla, que puedes convertirte en su reemplazo. ¿Qué opinas? ¿Qué supone esto para ti? Sandra, Sandra es el foco de todas nosotras, es como nuestro camino a seguir, lo que queremos conseguir. Sandra es ejemplo dentro del tatami y fuera, y solamente parecerte un poquito a ella sería un superlogro, porque habla mucho dentro del tatami y habla mucho fuera, como representante de la disciplina que es karate, que dentro de lo que es deportivo tiene su parte de respeto, disciplina, a los mayores y demás. Además, uno de mis sueños es poder parecerme un poquito a ella. Ismael, ¿cuánto tiempo llevas dentro del programa Marca Marbella? Pues llevo, creo que desde que empezó, este es el tercer año. ¿Y qué ha supuesto para ti esta dotación económica? Pues la verdad que yo venía de hace unos años que estaba entrenando y tal, pero al final entre que sí o sí tienes que trabajar, pues es verdad que me ha ayudado muchísimo, por lo menos, a dedicarle un poco más de tiempo de lo que estaba dedicando años atrás. Esto es muy complicado porque las competiciones son muy caras, se necesitan muchísimos recursos para poder dedicarte a ello profesionalmente y que en la mayoría de los casos no es así. Yo te hablo del triatlón, pero el triatlón es un deporte caro, de hecho, la gente que por ejemplo ahora con el Ironman de Marbella, sabe que hay gente en el mundo que solamente se dedica a realizar Ironman por el mundo. Al final son gente que tienen o buenas empresas o muy buenos trabajos que realmente le permite entrenar y dedicarse a viajar y hacer la competición. Es un deporte caro porque ya nada más que la inscripción, el viaje, que si tienes que transportar la bici, material que tienes que estar renovando continuamente. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, en triatlón más todavía. Al final tienes que estar becado, sabe, y tener un cierto nivel. Yo sé que tengo nivel y sé que podría haber tenido mejor nivel si hubiera tenido ayuda desde que era más joven. ¿Cómo te planteas la temporada? Estás ahora preparando duatlones, ¿no? Pues mira, estoy preparando duatlones porque los triatlones empiezan más tarde. Y llevo como cinco o seis años sin estar en un campeonato de España individual élite. Y la verdad que este año es uno de los objetivos claros, intentar clasificarme para el campeonato de España élite. Yo se compite con los mejores triatletas del país prácticamente. Y voy también, seguramente vaya al campeonato de Europa, perdón, campeonato de Europa que es en Madrid este año. De tus logros, ¿de cuál estás más satisfecho? Pues te diría que el mejor logro ha sido un trigésimo noveno, campeonato de España élite, en Altafulla, fue en Tarragona. Hace, no te sé decir exactamente, creo que fue en 2014. Y bueno, es trigésimo noveno, pero es que es con los mejores. Entonces, ese y te diría luego, hace también, antes del COVID, que fuimos terceros de España por equipos en un campeonato de España duatlón también. ¿Cómo ves la cantera? ¿Cómo llega? La verdad que cada vez hay más nivel, porque los niños pequeños, ya no solo son los niños pequeños que tienen buen nivel, simplemente que los padres cada vez quieren que su niño sea una estrellita. Y bueno, la verdad que la función de los padres es súper importante hoy en día en el deporte. Mientras más implicados estén los padres, estoy seguro que llegan más lejos los niños. Claro, tanto en lo emocional como en lo económico, que es cierto que los padres ayudan muchísimo a que puedan acudir a esas competiciones. Exactamente, al final no es un esfuerzo solamente de que los padres están ahí. Al final eso conlleva un esfuerzo económico de los padres, de llévalos a los entrenamientos, gasolina, viajes, de que te tienes que quedar a dormir el día antes de la competición, si la competición es fuera de aquí de Marbella, que normalmente también se va fuera de Marbella. Y, hombre, económicamente necesitan ayuda, sí o sí. Ismael, ¿cómo te planteas el futuro? Bueno, pues yo espero que Marca Marbella siga ayudando a los deportistas mientras estemos en activo. Yo veo difícil desligarme del triatlón tan fácilmente, porque la verdad que es mi pasión. Y si puedo ayudar a la ciudad a que se siga conociendo el triatlón, ya que también con el tema del Ironman que estamos aquí y eso podemos aprovechar, pues con el club de triatlón yo voy a seguir enseñando a los niños lo que me gusta. Y seguramente sea en el futuro próximamente de Marbella. ¿Qué ha supuesto la llegada de un evento tan importante como el Ironman aquí a Marbella? ¿Para los deportistas, para el público en general? Pues en general la verdad que yo veo a mucha gente, que cada vez hay más gente que realiza triatlón, ya no en general a nivel nacional, sino aquí en Marbella. Yo conozco a gente que se mete, o sea, que te llega al año y te dice yo quiero hacer el Ironman el año que viene, yo quiero prepararme. Y son gente que seguramente haga deporte, pero no lo hace tan seriamente como para plantearse ese objetivo. Al final se lo toman como un challenge, ¿no? Que sirve de reclamo, ¿no? Exactamente. Y hombre, eso quiera que no, pues hace que cuando tú vayas por ahí, las calles estás entrenando y eso, pues cada vez que ves a gente pasando con la bicicleta, la gente corriendo por el paseo, pues yo pienso que eso es reclamo debido también a la repercusión que tiene el Ironman aquí en Marbella. Rafael, ¿qué ha supuesto para ti formar parte desde el principio del programa Marca Marbella? Bueno, pues es un reconocimiento muy especial porque por lo menos antiguamente no teníamos nada y ahora te ayudan y están pendientes de ti. Entonces es un aliciente más que tienes para seguir mejorando y seguir compitiendo. Tienes una trayectoria impresionante. Yo no sé si llevas la cuenta de los títulos a nivel nacional, mundial, tienes prácticamente de todo. Incluso el míster Olimpia, que es el más importante en esta disciplina, que en España no lo tiene nadie, ¿no? No, no, que va, en España y en Europa pues hay dos, uno de ellos es el Arnold Schwarzenegger, pero vamos, que no lo puedo comparar con ellos, ni mucho menos, pero sí, por lo menos ese para mí es el más importante porque se considera como si hubiera tenido una medalla olímpica, ¿entiendes? Para mí es así, es el reconocimiento más grande que tenemos, aparte de los mundiales, pero ya son, lo que es el Olimpia pues ya es profesional. En tu caso, la edad no ha sido un obstáculo, tienes 76 años y sigues todavía. No, tengo 77 para 78. 77 años y sigues a pleno rendimiento. Hombre, claro, y que dure muchos años. Yo sigo todos los días entrenando y con la motivación al 100% o al 200% porque cada día me gusta más y cada día entreno más. ¿Cuál es la cita, la próxima de este año? Pues la próxima tengo que ir a la preselección para el europeo, pero quiero ir al de Europa también, que es el primero de mayo. Entonces ya estamos preparándonos para eso, porque esto no es cuestión de un día ni de dos, es cuestión de estar al pie del cañón todo el año, donde puedes descuidar. La alta competición requiere de muchos recursos, porque los desplazamientos son muy caros. Hablábamos antes del Mister Olimpia, que es en Estados Unidos, muchos de los campeonatos son fuera. ¿Es muy complicado buscar patrocinios? ¿Apuestan las empresas, las instituciones por el deporte? Sí, bueno, y sobre todo en el culturismo. El culturismo es muy complicado. Bueno, ahora es esto, gracias a Marca Marbella, pues sí, tenemos mucha ayuda, pero antes no, tenías nada. Tenías tú que pagar todo y todos los viajes, lo que pasa es que si vas seleccionado, pues ya te pagan todo. Pero no el viaje, o sea, el viaje normalmente para ir a un europeo mundial, pues quedas en una sede, en Madrid o en Barcelona. Eso es lo que no te pagan, te pagan si sales al extranjero, sí, pero si compites aquí en España, no te pagan nada, te lo tienes que pagar tú. Y ahora gracias a Marca Marbella, pues nos subvencionan. ¿Cuál es la imagen que proyecta Marbella en este deporte, no solamente en España, sino en Europa? Bueno, nosotros hacemos todo lo posible por representar a Marbella, a todos los sitios que vamos. Siempre está, en fin, en nuestra memoria y en nuestra mente y vamos por ahí con nuestras camisetas y con nuestra historia de aquí. Y con Marbella por delante siempre para todo el mundo. Y claro, en las redes sociales es lo mismo, no es que estemos solo cuando vamos a competir, sino que estamos ahí en las redes sociales también. Estamos siempre, pues eso, haciendo mucha propaganda de nuestra ciudad. ¿Cómo descubriste tu gran pasión? ¿Tenías claro desde muy pronto que te querías dedicar al físico-culturismo? No, yo la verdad es que, lo estaba contando ahora aquí, que he hecho deporte toda mi vida, o sea, toda mi vida, pero el culturismo empecé con 35 años pasados, pero que llevo ya más de 40 años haciendo culturismo, pero en que pese tarde, porque yo era deportista y me gustaba, sobre todo la gimnasia deportiva, era lo que me iba, pero en mi época, como que no, estoy hablando de hace 60 años o más, en aquella época, hacía deporte en la calle y hacía deporte como podía, pero he practicado todos los deportes prácticamente, he hecho desde, yo qué sé, atletismo, he hecho salto de pértiga, he hecho remo, he hecho piragüismo, he hecho vela, he hecho de todo, hasta paracaídas. Sí, que te podías haber dedicado a cualquier disciplina, al final, ¿no? Sí. Esta fue la que más te enganchó, la que te gustó más. Y me he enganchó, bueno, porque yo empecé ya a trabajar en una discoteca por la noche y por el día tenía que hacer algo, entonces me apunté a un gimnasio y ahí empezó mi aventura. Tenéis un gimnasio donde entrenan, bueno, muchísimos chavales. ¿Cómo ves a esta cantera? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el nivel? Bueno, tenemos el gimnasio, el gimnasio Halcón, que hace un poquito de propaganda y allí tenemos, ahora mismo sí, hay muchos chavales jóvenes que están empezando y que tienen mucha yuchón, pero el problema es ese, que se creen que en dos días vas a conseguir ponerte encima de una tarima y no es así, o sea, esto lleva años de constancia, de entrenamiento y de no rendirte. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Claro, como yo le digo, esto no te puede deprimir, aquí no existe deprimirse, sino hay que seguir adelante por muchos palos que te peguen o por muchos que tropieces, hay que seguir para adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!